No le puso nunca las manos encima, ni le rozó siquiera. Jamás llenó sus manos con una sola gota de sangre. Todo lo hizo con su lengua, con sus gestos, con sus silencios cargados de reproches y sus risas cargadas de burlas y menosprecios. Ni se despeinó siquiera el día que ella se lanzó desde la azotea del edificio donde los dos habían compartido un simulacro de vida. Sus manos estaban limpias, no iría a la cárcel, pero cada día cuando miraba sus manos las veía manchadas con su sangre. Este micro relato de Susana Jesver está especialmente dedicado a todas esas víctimas de violencia de género que han vivido este auténtico infierno en silencio, sin denunciar. Por ella, por toda y cada una de ellas, 25 de noviembre, Día contra la violencia de género. Gracias por ver el video.